Bank of America Merrill Lynch emitió su análisis sobre la expectativa económica de México y señala que si los datos del segundo trimestre no registran crecimiento y se mantiene la tendencia de contracción esto pondrá a México en una recesión técnica lo que podría depreciar el peso y el mercado continuaría presionando por más recortes de tasas de interés por parte del Banco Central, del Banco de México. En ese mismo sentido el Banco de México reportó que el país se enfrenta a una serie de riesgos internos a la baja donde destaca claramente la orientación de las políticas públicas. La junta de gobierno del Banco Central mexicano advierte que la poca claridad y la dirección de las políticas públicas en sectores estratégicos, el ejercicio del gasto orientado a financiar la redistribución de recursos hacia los programas sociales a costa de la inversión pública constituyen factores que siguen minando la confianza de los inversionistas por lo que se anticipa según el Banco de México un escenario de una ligera recesión económica. Por su parte durante la conferencia mañonera de este viernes desde Tepic en Nayarit el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no ve amenaza de recesión y cuestionó las opiniones de Bank of America y del propio Banco de México al no considerar dice en sus análisis las dos instancias que el peso es la moneda que más ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y que hay menos inflación que antes. Esos son los argumentos del presidente López Obrador para contrarrestar o contradecir las opiniones de Bank of America y del Banco de México. Y sobre la polémica por la ampliación del periodo de gobierno en Baja California autorizado por el congreso local y que favorece al recién electo gobernador de ese estado el morenista Jaime Bonilla, el presidente dijo que el ejecutivo federal ya no se involucra en asuntos que no le competen y apuntó que si hubiese autorizado la ampliación de la gubernatura en Baja California de dos a cinco años para la próxima administración a él se le caería la cara de vergüenza. A la pregunta de que si se le hubiese consultado sobre esta decisión del congreso estatal el presidente respondió enfático que no lo habría autorizado y aseguró que nada que sea injusto que sea ilegal va a prosperar aunque dejó claro que esto lo van a tener que resolver en todo caso las autoridades competentes como el instituto y el tribunal electoral federal. La mañana de este viernes un sismo de magnitud 4.9 volvió a sacudir al estado de California en los estados unidos el fenómeno ocurrió al este de la ciudad de Wrights Crest dada por varios terremotos desde la semana pasada. El servicio geológico de los estados unidos señaló que el sismo se registró a una profundidad de nueve kilómetros en una zona despoblada aunque llegó a percibirse en los poblados ubicados a varios kilómetros a la redonda esto en los estados unidos y aquí en la ciudad de méxico el servicio sismológico nacional reportó el cuarto sismo de esta mañana en la ciudad de méxico en la alcaldía álvaro obregón fue de magnitud 2.3 el último también se reportó un sismo magnitud 2.1 en la alcaldía miguel hidalgo en la capital durante la madrugada de este viernes 12 de julio de acuerdo al sismológico nacional el sismo se registró a las 4 47 de la madrugada a un kilómetro de la álvaro obregón debido a que la magnitud fue menor a 6 no se encendieron los altavoces de la alarma sísmica en la capital del país hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento les recuerdo y les invito a consultar a visitar nuestro portal www.clarodirectomx.com a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo a lo largo de toda la semana le damos las gracias deseando que pasen muy buena noche un excelente fin de semana y nos vemos y escuchamos el próximo lunes en claro directo mx a las 2 30 de la tarde en radio y en redes sociales mientras tanto pásenla usted muy bien yo soy roberto díaz guerrero nos vemos y escuchamos en la próxima de claro y directo mx y ¡Gracias!